Buenos días, hoy quiero enseñar este trabajo que le hemos hecho a este pino pentafilla, pino blanco japonés. Si os fijáis, estos pinos vienen injertados y el pie, la base del tronco, tiene una corteza lisa completamente. Pues bien, le enrollamos este alambre, que es de grosor fino, bastante finito, para que provocar un engordamiento del tronco y a la vez conseguimos que la eche corteza, eche corteza y no sé, corteza con aspecto de vejez. El alambre se lo quitaremos antes de que comience a clavarse, por lo que estaremos atentos. Ahora a finales de verano, principios de otoño, el tronco engorda bastante. Ya os digo que con el alambre le va a provocar que engorde aún más. El pino sería este. Esto se lo he hecho a todos los pinos que tengo de este tamaño. A este es en Humaru. También se lo hemos hecho a ver por dónde se puede ver mejor. Ahí, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Bien, pues esto es lo que os quería enseñar hoy. Os digo, vamos, se le ha hecho a, bueno, aprovecho y os enseño este, este Thunbergi. Como está echando, vamos, está brotando con su segunda brotación, así de fuerte, como veis. Ahora os voy a enseñar otro, otros dos pinos a los que se les ha hecho la misma, la misma operación. Este sería, este sería uno. Veis, el injerto queda muy feo. Con esto, en parte, lograremos, lograremos disimularlo. Bien, y este otro, igual, veis. Están así de, así de sanos. Bueno, pues con esto me despido. Hasta la próxima. Un saludo y gracias por vuestro apoyo al canal.